Hola, ¿qué tal? Apreciados amigos y seguidores de Facebook, espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero y su amigo Mario Guevara. Como siempre, verdad, dándoles noticias, información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad. Quiero comentarles la historia que estamos, que trabajamos hoy, que hemos lanzado al aire en nuestras redes sociales de Mundo Hispánico. Tiene que ver con un hombre de origen hispano, Juan Gómez. Este hombre, lastimosamente, no está ahorita mismo metido en el lío de su vida. Y digo lastimosamente porque detrás del caso de él hay una familia sufriendo, hay una madre y una niña de ahora nueve años. Pero quiero comentarles un poco cómo trascendió esta historia. Este hombre, residente de Portland, en Tennessee, resulta ser que se fue a vivir con una mujer, obviamente, el famoso padrastro. Y la niña, para ese entonces, tenía tan solo seis años, la niña de esta mujer. Todo indica que el hombre empezó a abusar sexualmente de la niña a la edad de seis años. Y la pequeña, debido a que era muy chica, no pudo reportar nada en su momento. Sin embargo, el año pasado, ya tenía nueve años. O sea, eso comenzó básicamente en 2017. Y el año pasado, que la niña ya tenía nueve años, el tipo volvió a hacer lo mismo. Lo había hecho de manera repetitiva, de hecho. Pero a los nueve años, como que ya la mentecita de ella estaba un poquito más despierta, más abierta. Y fue capaz de exponerle a su mamá lo que estaba sucediendo, lo que le estaba pasando. Y ni lenta ni perezosa, la mamá hizo lo correcto, lo que tenía que hacer. Llegó a la policía, hizo la respectiva denuncia. Como debe de ser, ¿no? Porque lastimosamente hay tantos casos similares de madres que prefieren callar por no perder la pareja. O simplemente no le creen a los hijos, no le creen a las niñas, sobre todo. O peor aún, las culpan a las niñas de lo que les pasó y escudan a sus maridos. Es una realidad, pero en este caso no es fácil. La mujer llegó, puso la denuncia con la policía. La policía de inmediato empezó una investigación. ¿Y cuál fue la sorpresa? Cuando llegaron a buscar al trabajo a este tipo, que la niña logró confesarles todo. El tipo ya no estaba en el trabajo. Alguien le echó el pitazo, se perdió. Parecía que la tierra se lo había tragado. Fueron meses intensos de búsqueda a la que la policía le tenía encima. Le seguían a pista. Todas las pistas llegaban a nada. Parecía que se lo había tragado la tierra. Los allegados que se dieron cuenta de este caso creían que el tipo ya se había regresado a México. Todos decían, bueno, se perdió, se perdió. A los más seguros que ya está en México y va a evadir la justicia. ¿Cuál fue la sorpresa? Fíjense. El tipo llegó a una gasolinera. Dicen por ahí, dicen que a cada pavo se le llega a su día. Aquí muy famosos he dicho a finales de noviembre, cuando ya estamos en Thanksgiving. Pues este tipo, Juan Gómez, llegó a la gasolinera. Una gasolinera que casualmente está solamente un bloque y medio de la estación de policía, del cuartel de policía. Y él llegó a la gasolinera. No sabemos si es que ya era su carro y de verdad ya no daba ni un metro más. O no sabemos si es que él se le olvidó que era profundo de la justicia o qué, pero entró hecho gasolina cuando venía saliendo un uniformado con su cafecito. De esos policías que acostumbran pasar a la gasolinera a comprar sus bebidas. Y el policía lo identificó, el policía le pareció conocido, se le hizo muy famosa su cara. Entonces el policía fue a revisar y cuando asumió que era su fugitivo, llegó, lo interrogó y le pidió sus papeles. El tipo no le entregó ningún ID, ningún documento de Estados Unidos, pero sí le entregó su pasaporte mexicano. Y sorpresa, tardó un segundo el policía para darse cuenta que era la persona que andaban buscando por meses. Lo tenían tan cerquita ahí, a solo una cuadra de la policía y ahí lo encontraron y por así, por así, afanes de la vida. Pero la buena noticia de todo esto es que él ya confesó, dice la policía, el teniente estaba diciendo que él ya confesó los hechos. Dice que la mayoría de lo que la niña dijo y lo que la mamá denunció, él lo reconoció, lo cual obviamente es bueno porque eso va, significa que se va a hacer justicia en este caso. Pero sin embargo, verdad, esta historia que nos sirva de ejemplo a todos, porque lastimosamente a veces cuando hay separaciones familiares, lo primero que hace la otra persona, ya sea el hombre o mujer, ir a agarrar otra pareja y resulta ser que al final esta pareja nueva puede ser un abusador sexual o incluso, verdad, un maltratado, un tipo que maltrata a los niños, sobre todo porque no son suyos, no los ve como su sangre o tal vez algún tipo de celo. Y ha habido casos de padrastros que han matado a sus hijos, ha habido casos de padrastros que han violado a sus hijos, como también hay casos de padrastros humanos que son buenos, o sea, uno no puede generalizar. Sin embargo, el tema de los abusos sexuales puede ser un tío, puede ser un abuelo, puede ser un primo, hermano o peor aún, el propio papá. Digo peor aún porque yo como padre, en mis cinco sentidos, no me da la cabeza para venir y hacerle daño a un niño o una niña o un hijo mío. Se supone que no traemos hijos al mundo para hacerle daño, se supone que traemos hijos al mundo para cuidarlos, protegerlos, darles amor. Pero estamos viviendo tiempos locos, estamos viviendo tiempos, de hecho no es nada nuevo, ya hay siglos del incesto. Y este es un buen tema que nunca deberíamos de cansarnos de hablar, porque ahorita mismo que nosotros estamos hablando esto, hay un niño, hay una niña que está sufriendo en silencio abusos sexuales o físicos, ¿verdad? Y ojalá que pronto la justicia sea a cargo de ellos, pero mientras tanto, nos corresponde a nosotros. Padres, pongámosle mucha atención a nuestros hijos, pongamos atención a sus cambios. No dudemos en lo que nos dicen, es verdad, a veces mienten, a veces pueden inventarse algo. Es cierto, seamos inteligentes, seamos astutos, pero cuando se trata de abusos sexuales, cuando se trata de desconfianza hacia un adulto, tengamos mucha precaución. Cuídense mucho, mi gente, que Dios me los bendiga. Este ha sido su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí. Hasta la próxima y compartan este video, por favor. Aquí les he dejado el enlace donde está la foto de este individuo y donde está toda la información de él y todos los pormenores de cómo es que lo pescaron. Cuídense mucho, hasta pronto.